El conductor se mostró muy feliz de estar junto a su novia en Uruguay después del mal momento que vivió en la pista. Luego del mal momento que vivió tras descompensarse en la pista de Bailando 2023, Milet Figueroa viajó a Uruguay para reencontrarse con Marcelo Tinelli y familia y amigos del conductor y recibir el Año Nuevo juntos. Así lo reflejó el propio conductor del programa de América en Instagram Stories, donde compartió varias fotos y videos de su festejo acompañado de su pareja y de sus hijos, Candelaria y Micaela, frutos de su relación con Soledad Aquino, Francisco y Juanita, a quien estuvo con Paula Robles, y Lolo, el pequeño que tiene con Guillermina Valdés, además de su primo, el Tirri, entre otros seres queridos. La participante deslumbró a todos con un vestido blanco al cuerpo, y se mostró muy sonriente y feliz de haberse podido recuperar para volar al país vecino y arrancar el 2024 acompañada del hombre que conquistó su corazón. Luego del susto que despertó Milet Figueroa tras descompensarse en el Bailando, Ángel de Brito reveló que la participante podría estar cerca de quedar eliminada del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América. Milet Figueroa está cerca de quedar fuera del Bailando. Se estuvo haciendo una resonancia magnética. Hoy volvió a lo del Dr. Furman a volverse a estudiar y lo que parecía un simple problema de vértebras, es un desplazamiento de vértebras y le hicieron un nuevo estudio para ver si había algo más, contó el conductor de LAM en vivo. Milet Figueroa está cerca de quedar fuera del Bailando. Lo que parecía un simple problema de vértebras, es un desplazamiento de vértebras.